¿Qué? No, Claudia, la gente te quiere ver a ti, por Dios, ándale. Eso, eso, eso. Eso. A ver, el paso, ¿quién nos va a poner tú, Gerardo? Maya, Maya. ¿Cuál va a ser? Este, la coreografía, coreografía. ¿Cómo va? No, este. Es muy importante, muy importante. Pero velo diciendo para la gente de radio. A ver, otro. Ahí luego este, colegiala. Ajá. A ver. Este coro. A ver. Colegiala, colegiala. Colegiala, linda. Ah, este está fácil, ¿no? Este es como de salsa, clásico de salsa. Y los brazillos, arriba. Ay, qué rico. Arriba. Chapaneco, vete allá para que te vean. Bravo, bravo. Bravo. ¿Llevo? Bravo, muy bien, muy bien, muchachos. El brazo. Eso. Bravo. Qué madre, mira. ¡Bum! Dios mío, de mi vida. ¡Bum! A ver, ¿cómo? ¡Bum! Se le tome acá, padrino. Pira, pira, pira. ¿De qué? A ver. ¡Bravo, bravo! ¡Tena acá, Claudio Ayarto! ¡Vete, ya, bravo! Muy bien, muchachos. Échale. ¡Vamos, cumbia con reggaeton. Poniendo el alma. Eso, Maya. ¿Qué es tu casa? A ver, otra casa. Eso, ahí está. Dios mío, de mi vida. ¡Chopaneco! Se cumbia con reggaeton. Margarita con calón. Eso, ahí va. Ahí está. Ahí va. Ya les gané. A ver, vaya. Eso, Yardo. Qué padre es que oye la música de Caló, ¿eh? ¡Eh, Claude Scorpio, qué tal baila Caló! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tu sonrisa. ¿Qué hay de esta colección? ¡Este está fácil! Ay, bien gordo. Ahora si era. Exacto. Bien, Gerardo. Y la voz de Claudio Ayarto, ronquita. Ya nos vamos. Gracias a Caló. Gracias, Héctor Scorpio. Luego que te veas, tú y te veas, no te veas. Domingo, seis de la tarde. Ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a mi productor, Cristóbal Franco. ¡Bienvenido a Caló! Eso, Yardo. ¡Aplausos, puñalimorana! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!